Hola que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy Naida gente y estamos aquí en un vídeo cortito hoy no vamos a hacer pues una partida por cierto tengo pendiente daros los códigos para que practiquéis el aim vale es que he tenido problemas grabé el vídeo pero he tenido problemas así que gente lo tengo que volver a repetir dicho esto bienvenidos a todos de verdad estamos camino rumbo a los 600 suscriptores aquí en el canal de verdad muchísimas muchísimas gracias y dicho este vámonos a los héroes vámonos a sigma que es lo que da el vídeo de hoy y vamos a personalizar a este señor de aquí aquí está y vamos a ver sus bolas tiene estar dos sinceramente me gustan hablar dos pero creo que esta me gusta un pelín más que estas de pinchos vale aquí colores primeramente está este este vale un momentito este a ver a mí me gusta más lila pero vamos a ver este son la sombrero no el casco perdón entonces es este casco este y este a ver un segundo es una corona de como la de julio césar creo que me gusta estar este tipo de corona más incluso que el gorro este y mira que se nota que es militar a ver esta es la madura esta o esta creo que me gusta más esta porque creo que esta le pega más esto pero a mí me gusta más así así que así y ahora los colores es que realmente no me disgusta no me disgustan ningunos colores pero creo que por algo diferente voy a ponérselo este vale gente así vale tenemos algo aquí heroica jugadas destacadas no tiene jugadas destacadas vale no lo voy a tocar ahora vale gente no voy a voy a de hecho voy a ponerle esta y esta vale esta es la de los gestos bueno esto a la hora de los recuerdos me da exactamente igual creo que lo voy a poner este vale ahí está vale esto sí que lo tiene todo y ahí que me faltaba esa gente bueno grafiti grafiti de sigma artículo adquirido tenemos alguno de este no así que artículos adquiridos que te ponemos que te ponemos que te ponemos voy a poner este vale se lo equipamos de pixel y el arma por supuesto gente este es por defecto pero el arma no podemos espérate tenemos que quitar esto el arma dorada todavía no puedo tenemos 1615 de hecho no se lo pondría a sigma primero antes creo que se lo pondría a otro personaje pero bueno aquí tenemos porque no se ha puesto me estás diciendo que después de personalizarlo no le hemos no le da vale aquí está guardar perdonarme disculpadme gente pues ahí lo tenemos tenemos aquí a nuestro querido sigma y gente vamos a dejar el vídeo por aquí es un vídeo muy cortito la verdad lo que sí que quiero ver a ver mira voy a enseñaros esto creo que voy a ver con tracer un momento vamos a ver este mejor momento quiero ver este y el de soldado y gente lo tendréis en primicia porque no sé si lo pondré o no lo pondré al final como short vamos a ver vamos a ver me está gustando muchísimo nuestra querida tracer vale vale aquí me reviven otra vez ostras ah vale sí 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 vale sí este sí que lo voy a lo subiré pero no lo subiré ya 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 pero este sí quiero ver el de soldado a ver que este no no lo sé yo muy bien y ya y creo que ya estaría gente ya dejamos el vídeo ya bueno si has llegado hasta aquí déjame tu poderoso like de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí incluso y vamos a ver hay el disparo de soldado me encanta hay ahí casi me quedo sin vida hay no ha salido pero sí que me acuerdo de esta partida de hecho he jugado dos antes dos antes de este y sí que sí que ha muerto bastión también pero no me ha salido cachis lo han cortado ahí pero bueno no pasa nada no pasa nada creo que de hecho esta partida sí que lo habré subido y a ver aquí con red hot qué tal no me acuerdo esta parte así sí bueno me cargaba al a live wither y a este ha habido un momento que me he quedado watch le da con 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 su ogoz y todo yo hay por qué no había calculado yo gente esta ya os digo yo que no aunque me salgan de novedad también gente ahora sí que sí vamos a dejarlo por aquí de verdad muchísimas gracias este vídeo cortito para personalizar a nuestro querido sigma aquí lo tendréis de hecho jugaré una partida con él y ahora sí que sí me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver el vídeo por suscribir por comentar por todo el apoyo que me deis vamos rumbo a los 600 suscriptores aquí en este canal y me despido con un chao chao y y y y y y